Hola, hola amigos, ¿qué tal? Soy Elopi23, ¿qué tal? Bien, espero que bien, la verdad. Yo solía subir vídeos a YouTube y hacer directos y tocar los cojones en Twitter e Instagram, pero llevo unas semanucas un poco fuera, ¿vale? Como le disteis en el título, no hay más, me pilló el bicho, me pilló el COVID, me reventó duro, nos reventó duro en esta casa y vengo a contaros un poco cómo fue toda la movida, porque muchos me preguntáis, muchos queréis saber y yo pues os hago un vídeo y así, pues no tengo nada más que explicar. El que quiera verlo, lo vea, el que quiera dejar el like, el que deje like, el que quiera comentar, que comente y bueno, pues vengo a contaros un poco de mi vida. Si lo que te interesa es el fútbol, pues haré un vídeo hablando del Sporting, de estos últimos partidos que no hablé. Si lo que te interesa es el FIFA, haré también un vídeo hablando de FIFA 21, os hago un mini spoiler, hay un torneo muy pepino a nivel nacional, ¿vale? Os dejo el link abajo en la descripción para que echéis un vistazo, ¿vale? Echéis un vistazo ya si queréis, podéis ganar una Play 5 solo por participar, son cosas guays, haré vídeos separando movidas, hoy vengo a hablaros de COVID, pero quiero que sepáis eso, que va a volver la normalidad, los directos en Twitch, todo, ¿vale? Y bueno, también vengo a pediros perdón, en parte, por desaparecer tan radicalmente, no me esperaba que me metiera tal hostia el bicho, y a su vez vengo a daros las gracias a todos los que os preocupasteis por mí, a todos los que tuvisteis un segundo para mandar un mensaje, un qué tal estáis, un cómo vais, un ánimo, ¿vale? Sois la polla, la verdad que... Además me sorprendió porque tanto de Sporting, lógicamente, más o menos, tengo afinidad con el Sporting un poquito, pero equipos que me hatea mucha gente, del Oviedo, del Valladolid, de muchos equipos que me dan cera, de Girona, pues en este caso decían, bueno, vas a poner un paréntesis en nuestros odios y vamos a desearte que te recuperes pronto porque si no, a ver a quién insultamos. Yo estoy feliz porque, bueno, por lo menos os acordéis de mí para que me mejore, para poder insultarme. Eh, respect, bro, respect, respeto a vuestro estilo y me causa bastante gracia. La verdad que esos momentinos de echar un vistazo a las redes sociales y ver a, oye, venga Lopi, que necesitamos a alguien a quien insultar, me siento importante, ¿vale? Me siento importante, la verdad. Muchísimas gracias. Bueno, voy a contaros la movida con fechas, con detalles, cómo fue toda la historia y el que quiera compartir abajo en comentarios, pues si lo pasó, si lo está pasando, cualquier movida, pues oye, si lo estás pasando ánimo, si te toca después de mucho tiempo de que yo haya grabado este vídeo, que estés viendo esto en diciembre, pues ánimo también y, bueno, pues en cualquier caso, que es una puta mierda, pero que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Esto también va para todos los putos negacionistas y todos estos que dicen, no, no, a mí el COVID no existe, vale, vale, no existe, pues mira, que no te pille, Fino, que no te pille porque ya te digo yo que existe, existe y pega duro. Bueno, vamos a hablar un poco. Situémonos. Vamos a situarnos lo primero en el 12 de octubre, lunes, ¿vale? Después del derbi, del Oviedo Sporting, que perdimos, perdimos ese derbi, pues de lunes festivo. Ese lunes yo quedo con Sara, ¿vale? Para que os entendáis. Lleva sin vela dos semanas, entre exámenes, curro, demás movidas, no nos pudimos ver, fui a casa de Sara a vela un poco, a estar ahí y ver una peli, pim, pam, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, lunes 12 de octubre. Tiramos cuatro días atrás, al 8 de octubre, más o menos, ¿eh? Más o menos. Empieza mi madre un poco como que tiene catarro, un poco de tos, un poco de bueno, un poco de cual, un poco de fiebre. Mi madre lo único que hace realmente es o salir a la compra, aunque había empezado justo esa semana rehabilitación en el centro médico, ¿vale? En el centro médico aquí, pues a rehabilitación de un hombro, porque está la prueba de jodía del hombro, pues empezó esa semana. Esa semana o la semana anterior, por ahí empezó. Bueno, total, que en esta casa, ya os digo yo, que salimos todos con la mascarilla cuando salimos, que no salimos a fiesta, no salimos a comer fuera, a cenar fuera, salimos a lo justo. Yo salgo, pues a dar una vuelta con Sara a caminar por ahí, o bien Sara aquí a casa, o voy yo a casa de Sara, mi madre sale a hacer la compra, mi pava con ella, o van a hacer algún recao puntual, pero no andamos por ahí de comedia ni tocando los cojones, ¿vale? Y cuando salimos, siempre con mascarilla, incluso salimos con un papel con alcohol para los botones del ascensor, tocarlos con alcohol, abrir la puerta con el papel con alcohol, o sea, ¿qué dices? Te tengo el puto gel así que me monto un coche hecho gel en la mano, me poso del coche hecho gel en la mano, la puta mascarilla, toda la pesca, ¿qué dices? No andamos haciendo el gilipollas. Bueno, pues en cualquier situación que no sabemos exactamente ni cómo ni cuándo, porque los rastreadores tiraron de la cuerda y tal, y no saben decirte tampoco, ni dónde lo pillas, trina, llegó el virus a casa. Entro por la puerta grande esa semana, mi mamá empezó a ponerse mala, mi padre durante el fin de semana, yo iba de puta madre, la verdad, el lunes de puta madre, el lunes 12 de octubre, martes 13. Martes y 13, vamos a situar los martes y 13. Va mi madre al médico porque se encuentra un poco tal a hacer PCR. Yo me levanté hace las 8 y algo para trabajar, estoy currando y digo, ¿qué me encuentro un poco, no sé cómo, un poco mal a gusto? Bueno, me pongo el termómetro, pum, 37,1. Yo tengo una cosa que es que me sube la fiebre y me encuentro mal, pero no me encuentro muy mal. Quiero decirte, puedo vivir, entre comillas, sin estar muy reventado, sí que me da sueño, cansancio y tal, con 38, 38 y medio de fiebre, yo más o menos, no sé por qué, no, no, hay gente que con 37,3 ya está tiritando, he hecho una puta mierda, yo con 38 y pico, sí, sí que me noto pues cansado, sí que me noto el tarro pesado y tal, pero bueno, puedo vivir, ¿no? Entonces me pongo el termómetro yo hacia las 11, chavales, aquí 37 y pico de fiebre, llamamos al médico, oye, pasa esto en casa, venir los dos y los dos PCR, vale. Martes y 13, vamos al centro médico, PCR, pa' casa y yo sigo, ya empiezo a subirme la fiebre, si día ya me pongo un 38, ya me estabilizo, vamos a situarnos en los 38, de 37,7 a 38,8, vale, yo empiezo a moverme por ahí, una semana y pico así, pa' que te haga salida, bueno, vale, pasa el 14, el día 15, jueves, aquí el punto de inflexión, vale, mi madre ya iba mejorando, mi madre iba mejorando, la verdad, mi padre con tos, 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 bueno, el día 15 me llama, pues el rastreador por la mañana, oye, mira, que nada, que diste negativo, bueno, el rastreador no, perdón, la médica, me llama, oye, que diste negativo, y a mi madre me dicen que da positivo, y claro, yo sé, venga, hombre, yo negativo de qué, claro, qué pasa, que a mí me pillaron el PCR muy pronto, yo creo, yo creo, bueno, pues nada, es y jueves 15, esto fue por la mañana, 9 y algo, que me llamó la médica, bueno, pues nada, me levanto a desayunar, me levanto a desayunar y digo, hostia, bueno, pongo el termómetro 37 y 8, 37 y 9, algo así, bueno, nada, estoy desayunando, atentos, estoy desayunando, hablando con mi madre, tranquilamente, de jueves, por la mañana, sentado ahí, tomando un café, y de repente, el cerebro se apaga, o sea, literal, se apaga, porque yo no me acuerdo de nada, y, pum, al suelo, o sea, desmayo, me desmayé, me desmayé, y lo siguiente que recuerdo, oye, tenía el mariscal encima, en plan de, lo, y lo, y lo, y lo, y mi madre, desesperada la probe, y yo, tirado en suelo, inundado, de repente, o sea, inundado, y o sea, inundado, tirado en suelo, inundado, o sea, desmayé, me caí en bajo, y allí me despertaron como pudieron, me tiraron en la cama, claro, llamó mi mal médico y tal, oye, acaba de pasar esto, dijeron, no, para el hospital, dijeron, podéis llevarlo en coche, dijeron, sí, sí, porque si no, tenía que venir la ambulancia especial del COVID, porque al dar mi madre ya positivo y toda la pesca, bueno, para el hospital, jueves por la mañana, hospital, eh, bueno, de hecho, voy a poneros por aquí una foto, porque me pasó algo bastante gracioso, que me, a ver, gracioso, ¿qué hiciste cuando estás en el hospital?, pero justo me tocó la, la, no sé, no sé si llaman los box, porque no hay un box, porque en verdad era una sala grande, separada por cortines, donde estaba allí la peña, que eso metía miedo, bueno, me tocó el número 23, cosas de la vida, ya sabéis que yo soy un puto friki del 23, pues me tocó el 23, y eso me dije yo, va, va a salir todo bien fijo, porque con el 23 no pasa nada, si sale el 23, está la cosa bien, bueno, pues allí me metieron, eh, ya os digo, en una sala había peña mayor, con neumonía, había peña con respirador, eh, bueno, peña tiradísima, con suero, me hicieron allí pruebas de todo, me volví a desmayar allí, porque cuando me pusieron a sacar sangre, yo no me había dado tiempo de desayunar ni nada, me pusieron a sacar sangre, sacaron un mogollón de sangre, y yo, de guaje siempre me pasaba que me bajaba la tensión y caía redondo, ¿no?, y últimamente, los últimos, yo que sé, 10 años ya, cuando empecé a currar y tal, reconocimientos médicos y todo esto, ya no me mareaba, que estoy yendo en ayunas y tal, no me mareaba, pero, pum, o sea, volví a caer allí, tiradísimo, me tuvieron que poner una vía con suero, para inyectar falla, para ver si espabilaba, y bueno, me hicieron de todo, me hicieron, porque me dolió a mí, a mí me dolió, yo lo único que tenía era mucha fiebre y dolor en, en les paletilles de atrás, ¿vale?, o sea, aquí detrás de los hombros, por aquí detrás, tíos, por aquí tenía yo dolor, tío, digo, af, como de esto muscular raro, bueno, me hicieron allí, eh, otra PCR, me hicieron análisis de sangre, me hicieron electro, radiografía a los pulmones, por si acaso era pulmonía sin neumonía, porque por lo visto la mierda está, lo que suele favorecer mucho es que te entre neumonía, ¿vale?, entonces, claro, te engancha el COVID, te engancha la neumonía, y en cosa de una semana, te vas a tomar por culo, ¿vale?, para que os hagáis una idea, eso, eso es un combo perfecto, eso es el combo ultimate, ¿vale?, o sea, tú tener Neymar Mbappé, pues tener COVID neumonía, eh, 5 de skills, te destrozan, ¿vale?, bueno, total, que me tirúen allí toda la mañana, 4 horas, 5 horas, no sé cuántas horas estuve, y nada, ya me mandaron para casa, al mediodía, al mediodía, hacia las, pues fui como hacia las 11 para el hospital, y fui para casa, pues no sé, a las 2 o algo así, bueno, ya con el mogollón de pruebes y tal, bueno, ya me dijeron que no tenía nada en los pulmones, lo cual me tranquilizó un poco, y nada, para casa, y al final, pues eso, todos esos días paracetamol, 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 ya me llamaron ese mismo día de tarde, de que soy positivo, que tengo COVID, bueno, evidentemente, Mariscal llama al médico y dice Neymar, venga usted también a hacer un PCR, ¿sabes?, porque, bueno, total, fue mi pata amiga a los días, PCR, y Mariscal positivo también, creo que ahí fue cuando publiqué una foto en Instagram, si no me equivoco, tenéis las fotos en Instagram, las fechas más o menos, y bueno, pues esto estamos hablando del jueves 15, 15, pues desde el jueves 15 hasta el sábado 24, que el sábado 24 fui a hacer la PCR al auto COVID, ¿vale?, aquí al Hospital Valle del Nalón, en Riaño, vas en coche, te hacen el PCR, que la gente dice que duele mucho, no duele nada, locos, o sea, molesta un poco porque te molesta, pero no duele, no penséis que duele mucho, no duele nada, no duele nada, no duele nada, no moleste, escucha, duele más ver cómo te marca un gol el obviado en el corazón, ¿vale?, eso te duele más eso que ver esto, o sea, no me joden, ¿vale?, bueno. Pues eso, tuve, básicamente, desde el día 13 hasta el día, pon, 23, 10 días, con la fiebre, bombazos, pa' acá, medio sonado, ya os digo, sin síntomas de tos, ni síntomas de mocos, ni nada, bueno, hay un síntoma que tenemos todos en esta casa, se pira el olfato y se pira el gusto, a tomar por culo, ¿vale?, o sea, no huelo un limón apegándome en la nariz, no huelo la colonia, no huelo, o sea, olores muy fuertes, no huelo nada, no me sabe, o sea, no tengo sabor, no tengo gusto, quiero decirte, noto lo dulce, noto lo ácido, noto lo agrio, lo amargo, tal, pero no saques el sabor de las cosas, tú comes una galleta y notes lo dulce, pero no sabes que te sabe galleta, quiero decirte, no sé, no sé cómo explicarlo, no huele nada, o sea, sigo sin oler nada, ¿eh?, a día de hoy ya soy negativo y sigo sin oler nada, me preocupa, me preocupa porque, claro, si no huelo no sé cuándo me tengo que duchar, yo que soy así de ahorrar agua y tal, digo, yo hasta que no apeste, pues no me ducho, pues ahora igual me tiro a lo otaku aquí, claro, a lo otaku tres semanas sin duchar y claro, yo no huelo nada, pues de puta madre, bueno, eso Sarina se encargará de ponerme en vereda, supongo, y bueno, un poco de humor, la verdad, pero es que de verdad es una puta mierda, no olerles cosas, es una puta mierda, y bueno, pues eso, el sábado 24 hice otra PCR y me dieron el resultado hoy, que fue porque llamé yo al médico, porque por lo visto los negativos no te avisen si es negativo ya, entonces, claro, estás en plan de sigo de baja, puedo salir, no puedo salir, pues tienes que llamar todo al médico, entonces llamé al médico y me dijo a la médica, qué negativo, entonces hoy, 27, desde el día 13 que me empecé a poner yo malo, dos semanas exactes, pues limpié de COVID, sí, dos semanas fuera del mundo, como digo yo, del mundo digital, y conseguí limpiar, una puta mierda, porque yo os digo, Mario, por ejemplo, sigue con tos, este fin de semana TV tuvo fiebre, mi madre también dio negativo, no sé si lo dije ya, ya nos dieron el negativo hoy a mi madre y a mí, porque fuimos el sábado los dos a hacer la PCR, que nos mandaron a ir a los dos, falta mariscal, Tobía, por confirmar que sea negativo, está bastante bien, sí que tiene tos, tuvo fiebre estos días atrás, Tobía, pero puede ser si Tobía algo de síntomas o algún tipo de secuela que quede por ahí, repito, todo sin olfato, todo sin gusto, una fucking shit, pero oye lo que hay, pero oye lo que hay, y por otra parte, pues complicado sobre todo, tío, porque yo nunca en mi puta vida me había desmayado, nunca, nunca, que yo recuerde, nunca, claro, que yo recuerde decirte, no voy desmayándome por la vida y luego no me acuerdo, que hayas desmayado, pues evidentemente con gente, ¿sabes? No, 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 yo no me suelo a lo mejor desmayar aquí y despertar aquí otra vez, ¿sabes? No, no, no hay en algo habitual, pero sí que me asustó bastante esa mierda porque caí en la cocina redondo, o sea, es que yo recuerdo estar hablando con mi madre y díjome mi madre que caí con los ojos abiertos y que quedé allí, tío, tirado en plan de, ¿qué pasa loco? Y que allí no racionaba la movida, ¿sabes? Y claro, eso fue, pues una movida de que igual en ese momento me subió la fiebre un poco más de la cuenta, estaba en 37,8, 37,9, repito, que yo para mí esa temperatura soporto bastante bien la fiebre, para que os hagáis una idea, cuando fui el año pasado a Zaragoza a ver el Sporting, que fue en tres semanas, que fue cuando anularon el partido por gripe y todo aquello, que me de todo saber si ya sería el coronavirus de aquella, a su puta madre, o a una previa del coronavirus o cualquier mierda, yo fui a Zaragoza y fui conduciendo con 38 y pico de fiebre, o sea, iba drogadísimo, eso sí, paracetamol, que fue lo que tomé ahora, paracetamol, 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 que por cierto, el paracetamol me puto reventó la barriga, tuve la barriga reventada, cagando caldo ahí del tirón, eché una puta mierda porque los medicamentos a mí me destrocen la barriga, una puta mierda todo, y al final, pues en cuanto me bajó la fiebre, dije, toma por culo paracetamol y su puta madre. Y no tuve más, o sea, no tuve mocos, no tuve tos, no tuve estornudos, por eso os digo, Mima tuvo mocos, tuvo tos, tuvo estornudos, Mario también, yo no, yo en cambio tuve un mogollón de fiebre altísima, ellos tuvieron 37 y pico, un poco a lo mejor cerca de 38, no llegaron a tanta fiebre, cada uno y meten de una movida, tío, por ejemplo, a mí me empezaba a doler muchísimo la cabeza, a mí me dolía la cabeza si me ponía, pues, con pantallas así cerca, yo me tiraba en el sofá, estos días, ¿qué hacía? A tirarme en el sofá y ver películas y dormir 15 horas, porque al final, cuando tal, lo que hago es dormir 12-15 horas del tirón y, pues, escucha, tú duerme y que el cuerpo recupere ahí a su puta bola, yo y lo que hago, ¿no? Y nada más, tíos, es que es una puta mierda, y me toca los cojones porque mucha gente dice, no, no existe, no existe el coronavirus, ya veis ahora que estamos en estado de alarma y toque de queda y la puta que lo ponía, estamos peor ahora para mí que la vez de antes de verano, de marzo, abril y demás, pero existe, no salgáis sin mascarilla, a no ser que queráis pillarlo, que a lo mejor sois de los que decís, no, yo quiero pillarlo porque así me inmunizo, escucha, mira a ver si no lo vas a pasar, loco, estate tranquilo que igual en este momento te ventila, porque la mierda de la carga vírica y toda esa pesca, mi mamá, por ejemplo, dijeron que carga vírica tenía como pa' un caballo cuando hizo el primer PCR, entonces, claro, con esa carga vírica tan tocha nos infectó a mí y a mi pa', o sea, y una movida, y ya os digo que en esta casa no hacemos nada fuera de lo normal y sobre todo teniendo cuidado en todo, en todo, tíos, en todo, ponemos mascarilla hasta para salir al rellano para ir al trastero, ¿vale? a por la leche si ya falta o el detergente, mascarilla hasta para eso, tío, y ahora ya os digo, íbamos en casa dos semanas que, bueno, pues amigos y familiares que te traen la compra y te la dejan ahí en la puerta en plan de toma, apestado, toma por culo, y es lo que hay porque no puedes salir, entonces, claro, una puta mierda, una puta mierda, pero bueno, puedo decir que de momento yo y mi madre lo pasamos, ahora hay que saber esto de los anticuerpos, si se queden ahí, si se van, si te puedes reinfectar, si no, si su puta madre, y falta por confirmar que el mariscal lo haya pasado, aunque os digo que de verdad que está muy bien, tose un poco, pero está bastante bien, a ver si le confirmen negativo, y bueno, pues ya podemos un poco de tranquilidad, que son un par de semanas de puta mierda. Nada, no sé, no sé cuánto durará este vlog, no sé si llegarías hasta aquí o si no, pero bueno, en cualquier caso muchas gracias de verdad, porque el apoyo, quieras que no, cuando te ves tan solo, porque realmente estás solo, tío, no, o sea, estás en casa, encerrado, no puedes hacer nada, no puedes ver nada, no, no, te rayes, tío, y con esta mierda de virus que no sabes por dónde te va a salir y te rayes, y ves las noticias y te rayes, tío, y buf, fue complicado, fue complicado, y yo sobre todo os digo, lo de la fiebre, no me acojona la fiebre, no me acojona, pero lo de andar, o sea, tío, desmayarme sentado, tío, o sea, estar sentado loco y caer desmayado, que es su puta madre, y ver a mi pa y a mi ma y desesperados, tío, buf, chungo, eh, chungo, eh, chungo, eh, que ahí cuando desperté dije, ok, qué pasa aquí, que ha inundado, buf, eso sí que no lo recomiendo a nadie, más que, y luego estar con la incertidumbre, con la incertidumbre también de, hostia, pegaríelo a Sarina, no, si, Sara hizo dos PCR, que dieron los dos negativos, o sea, Sara libró de petaca, porque ya os digo que yo el lunes estaba de puta madre, el martes me puse a la muerte ya, ¿vale? O sea, en cuestión de las ocho y media de la mañana a las doce, pasé de estar perfecto a tener treinta y siete y pico de fiebre ya, para que os hagáis la idea, o sea, que Sarina libró la de petaca, pero bueno, mejor, eh, mejor, e, evidentemente, Sara y sus padres, por estar yo en casa de ellos, tuvieron que estar también en cuarentena diez días, que hiciste una puta mierda todo, ¿vale? Una puta mierda todo, porque al final, gracias a Dios, que como ya os digo, que yo no quedo ni con los colegas, ni con nadie, pues el círculo era muy pequeñín, no había círculo casi, era solo yo y Sara y la familia de Sara, porque mi pa' misma tampoco quedaron con nadie, entonces el círculo era muy pequeño y no había problemas, pero bueno, en cualquier caso, toco madera y que no vuelva a pasar porque paso de esta mierda. Vale, ya no os lijo más, que sepáis que volvemos a la actualidad, sí, a la normalidad, espero, confío, quiero, deseo poder volver a sacar lo mejor de mí, volver a hacer los directos reaccionando al Sporting, FIFA en Twitch, vídeos a fuego en Instagram, a fuego en Twitter, voy a competir en el torneo sí de FIFA que os comenté, lo haremos en directo, dentro de nada a la Play 5 que haremos un vídeo también, bueno, a tope, tíos, vamos a intentar ir a tope y de verdad, que muchas gracias a los que hayáis visto esta chapa, a los que lo pasasteis y podéis contarlo como yo, pues suerte que tenemos, a los que no tuvisteis tanta suerte por algún familiar o algo, pues mucho ánimo y que no andemos con gilipolleces, tío, que, tronco, todos los putos te salen en las noticias gilipollas haciendo botellones y fiestas y tal y, hermano, cago en mi puta madre, que os digo yo que lo pasé que no llevo broma, loco, que no os lo está diciendo ni un político ni su puta madre, que os lo estoy diciendo yo que yo soy como vosotros, ¿qué dices? Y el bicho entró aquí, eh, más callao, más zorro, zorrisimo, entró aquí que ni lo vimos venir y zas, hostiazo los tres, o sea que tener cuidado, cuidar a los mayores, cuidaros vosotros, tener mascarilla, desinfectar todas las putas mierdas y todo, y aún así igual puede entraros igual, o sea que me enrollo más, ya, ¿ves? ya perdí la práctica de grabar, ya no tengo esa soltura, ya se me bloquea el cerebro, hasta que hay que poco a poco ir refrescándolo. Que nada, muchas gracias por ver el vídeo, chavales, un saludo a todos. Gracias.